¡Listos! ¡Y luego dejamos con Jaimanes del río Tuxpa! ¡Listos! 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 En el aire al vencer, no se gira el corazón, los pedidos de despensa, no amanece en su corpión. Es el huerto y campeón, el pueblo que tendrá, el plural de las conoce, regresa y se queda allá. Huerto y cariño, como voy a olvidar, si nací con su carencia, si nací con su cantar. Huerto y cariño, como voy a olvidar, si nací con su carencia, si nací con su carencia, si nací con su carencia, si nací con su carencia. Es el huerto y poliñalino, pero no puede premiar, mientras lloran los violines, va tan rienda en el corral. Es el huerto y campeón, el pueblo que tendrá, el que una ave las conoce, regresa y se queda allá. Huerto y cariño, como voy a olvidar, si nací con su carencia, si nací con su cantar. Huerto y cariño, como voy a olvidar, si nací con su carencia, 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 si nací con su carencia. Oye, se están desgarrando la garganta en los integrantes de las forras, la verdad.